Bienvenida, estimada. Muy buenas tardes. Iniciando con este tema a puertas ya de iniciar este proceso electoral el próximo cinco de febrero de este año, ¿Cómo ve usted, cómo se analiza la situación de la ciudadanía? Hay una consulta popular, son ocho preguntas de los cuales la ciudadanía prácticamente desconoce, se sabe que son ocho preguntas, pero no se sabe prácticamente por qué van a votar, además de los anexos que existen o tienen cada una de estas preguntas. Bueno, yo creo que en los últimos quince años prácticamente, el interés ciudadano alrededor de lo que significa las votaciones democráticas ha ido en desmedro, ha ido en desmedro porque ha habido una cierto, digamos, un cierto cuestionamiento al ejercicio político, o más bien al actuar político de los políticos. Y a pesar de eso, nosotros, obviamente, como un estado democrático, tenemos que seguir eligiendo representantes, pero la crisis de esto significa esa variedad que tenemos de candidatos, así también como una variedad de movimientos, y lo que usted acaba de decir, que es aún más complejo, es el desconocimiento, desconocimiento de quiénes son y de qué son. Y en este caso en particular, que es la consulta popular, probablemente es lo más alejado que el ciudadano tiene. ¿Y por qué? La consulta popular, si bien tiene ciertos denunciados, se lo dice, tiene una serie de anexos, que muchas veces son anexos de tipo especializado, en donde hay mucha letra pequeña, y en donde tal vez la pregunta es la letra grande, pero que no logramos alcanzar ni ver las consecuencias reales. No es ni la primera consulta popular en el Ecuador ni la última, pero generalmente estos procesos, sobre todo los de cambio constitucional, por lo general el ciudadano común, el que elige, el que tiene que votar, es el que menos interés tiene. Y es una pena, porque curiosamente, estas son las reglas que nos permite ser un Estado, que nos permite tener un contrato social de comunicación. Catalina, se ha señalado también que estas preguntas, esta consulta popular, servirían como para legitimar o no, en base a un tema político, la gobernabilidad, o cómo se está llevando a cabo el gobierno del presidente. Iría por ese lado, por un tema político, de si vota sí o vota no, no está de acuerdo con el gobierno. Bueno, no es la primera vez, nosotros tenemos que recordar que, por ejemplo, el gobierno del arquitecto Sixto Durán Badén, en la década de los noventa, en la consulta popular, en donde las preguntas mayoritariamente recibieron un no. Pero yo creo que hay que pensar que cuando existe un no, sobre todo en la administración que está a mitad de su de su periodo, podría significar un reto, más bien, de rectificación de reyes. Creo que hay un cuestionamiento principalmente alrededor de lo que significa la inversión social desde el Estado. Hemos visto que existe un cierto desencuentro de la opinión pública y de los ciudadanos al uso de los servicios públicos de salud. Creo que el tema de la educación ha ido un poco fortaleciendo, sobre todo el acceso a la educación de tercer nivel, pero todavía siguen quedando varias circunstancias que no están muy claras, y que ahí es donde apunta la consulta popular, principalmente a los temas de seguridad y de la educación. El país ha tenido que expectar, sobre todo en estos, en estos casi dos, dos años y un poco más, ciertos, ciertos fenómenos del crimen organizado que no se habían visto, que con crueldad han sido matanzas, violencias, presas, saber que somos el escenario claro de una serie de grupos criminales, y que nuestras leyes, y que nuestra constitución nos pone ciertos límites. Probablemente el manejo de la defensa y la seguridad sí requiere un manejo que los ciudadanos lo llevan el día a día. Parte de la consulta está enfocada a eso. Ahora, el aprobar o no una consulta, sí puede significar la, digamos, la legitimación, el aprecio, el aprecio o no a quien está manejando el Estado. Lastimosamente, en el país tenemos amores, yo siempre digo, el ecuatoriano es bien especial. Cuando ganan las elecciones, el presidente es, ama con locura, pero como la locura se va, luego nos desencantamos. Probablemente vamos a ver si hay o no un desencanto, pero creo que los temas de seguridad probablemente pueden tener resultados no tan adversos ni negativos como podríamos estar calculando. En esto estamos hablando de la primera pregunta, el tema de la extradición. A la gente le interesa porque estamos viviendo un ambiente prácticamente, como usted lo señalaba, son dos años que estamos viviendo en esta inseguridad, y lo que quiere la gente es que el gobierno le dé soluciones, que se dé estos hechos, que se acaben con estos hechos delictivos y cariatos que se ven prácticamente a diario en las noticias. Así es, o sea, en realidad el ecuatoriano como un ciudadano tiene dos preocupaciones claras. Su sobrevivencia en dos niveles, su sobrevivencia económica y para ahora inclusive su sobrevivencia debida frente a lo que significa la violencia criminal. Creo que eso quiere decir que estamos hablando y debatiendo de los elementos básicos que tiene un ciudadano para hacerlo. Y creo que la primera pregunta apunta principalmente a considerar que es un delito transnacional. Los delitos transnacionales no solamente se manejan territorialmente, es lo que hemos tratado y hemos intentado hacerlo hasta ahora. Pero en realidad las operaciones criminales a veces no tienen ni siquiera su origen en nuestro territorio. Estamos viendo aquí mismo desde el hecho de que hay una serie de bandas criminales que son bandas locales que presentan servicios digamos tercerizados a estas grandes bandas. Y esas grandes bandas tienen origen en otros territorios y para eso es defenso. Es necesario. El objetivo de esta pregunta señalaría que es lo que le interesa a la ciudadanía que se endurezcan estas penas, que sean juzgados en otros países donde se hayan cometido los delitos con penas y que verdaderamente sean sancionados de estas personas. Es lo que busca la ciudadanía, que se sancione la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado. Claro, pero no sólo no sólo es el tema de la extradición, también hay hay un tema que es la misma administración de justicia. El la segunda pregunta, la fiscalía. Así es, la de la fiscalía. ¿Por qué? Porque en realidad la fiscalía hoy por hoy tiene una serie de limitantes, está basado principalmente en la escultura que se dio a la administración de justicia en general alrededor de lo que era el consejo de la publicatura, que era un administrador del sistema judicial. Y creo que la fiscalía, justamente lo que usted decía, en la búsqueda de lo que significa el tener un un castigo, una manera de reparación no social, se tiene varios limitantes. Y la segunda pregunta también apunta al tema de la justicia y al tema también de la seguridad. Que sea una justicia más eficaz, transparente. Así es, así es, transparente, que sea que sea una, que no haya este cuestionamiento. Usted sabe que hemos visto inclusive sicariados a jueces, luego descubrimos que los jueces pues han tenido también vínculos, algún tipo de participación y vínculos. Entonces, como digo, el tema no es menor, tal vez a los ciudadanos de pie nunca dimensionamos lo que significa el sistema judicial, porque además ha logrado tener un cuestionamiento y una baja de credibilidad muy importante. Entonces, es un sistema que está desinstitucionalizado, de una fiscalía que no vemos con la severidad, con la transparencia y con el compromiso social que debería tener. Por eso, en esta pregunta de la fiscalía, es necesario que esta misma institución tenga una autonomía que no dependa del Consejo de la Judicatura. Obviamente, porque el Consejo de la Judicatura lo que nos ha demostrado es que al ser un administrador de los servicios y a ser inclusive un administrador, digamos, de talento humano, el poder nombrar jueces y demás, en muchas ocasiones esa forma de realizarnos no necesariamente ha privilegiado a la gente más ética y a la gente más transparente. Es decir, es necesario. Es decir, hay estos temas de seguridad, pero hay otros temas, como el tema de la Asamblea Nacional, que contiene la pregunta tres, movimientos políticos, que también le podría estar interesando a la ciudadanía. ¿Es una consulta que si llama la atención de la ciudadanía? Probablemente esto está mucho más cercano, porque es el ejercicio político. Nosotros sabemos que entramos en época electoral y en realidad en el Ecuador las elecciones es un tema, es un tema que atraviesa varias, varios tratamientos sociales y que conecta. Creo que es importante también entender, porque por otro lado, una de las preguntas, por ejemplo, la cuatro sobre los movimientos políticos antes de llegar a la Asamblea, que además podría derivarse del tema de la Asamblea, en donde prácticamente lo que se ha hecho es debilitar la militaresa política. Tenemos un sin número de movimientos políticos que aparecen y desaparecen con la misma capacidad y con la misma... como se crearon, como se crearon. Exactamente. Y eso, eso es lo único que ha hecho en realidad, es el hecho de debilitar la participación ciudadana. Hablamos de una dispersión de voto, al presentarse tantos candidatos, una dispersión de voto también, esto, al presentarse tantos candidatos, movimientos, partidos, organizaciones. Sí, pero la formalidad del partido político no solamente es una formalidad de hablar de una propuesta, de considerar el poder, el Estado, lo social, lo económico, pero también significa un cierto grado de control y un cierto grado de participación ciudadana. Los movimientos, al tener mayores visibilidades, no requieren de militares. Los movimientos, al tener tantas visibilidades, más allá de dispersar el voto, se vuelve la política, no en un ejercicio hacia la mayoría. Convierte en un ejercicio hacia los intereses individuales. Entonces, yo quiero ser candidato maninativo al movimiento, llego a la asamblea, borro el movimiento y resulta que ya me cambia voto. Y en realidad la política no es para el ejercicio individual. Yo sé que es una cosa etérea la que estoy diciendo y tal vez no la hemos visto en mucho tiempo, pero en realidad la política debería mirar hacia la mayoría. Para eso ahí es donde se inserta el tema de la asamblea. Que es no servir. Que los asambleístas. No es servir de ellos, sino servir a los demás. Exactamente, ¿no? Y además ahora, que pena otra vez se enlaza con el tema de seguridad, inclusive han dicho algunos asambleístas y han dicho en algunas instancias, que los mismos movimientos muchas veces también responden a intereses de otro tipo. Que no necesariamente es esa participación política ciudadana, sino intereses económicos e inclusive a veces hasta ilegales. Entonces, este tema del ejercicio político y los movimientos creo que sí nos hace una reflexión de que nuestra democracia que se encuentra tan cuestionada en las instituciones, tiene que ser repensada para institucionalizar la parte más importante, que es el ejercicio político ciudadano. En la parte final estamos ya con finalizando esta entrevista con Catalina Barreiro Santana, vicepresidenta del IAIN. ¿Cuál sería su recomendación para que la ciudadanía vaya este 5 de febrero de 2023? Con información, con conciencia de que va a ser inclusive para elegir a las autoridades seccionales. También tiene que votar por el tema de la elección de los integrantes del Consejo de Participación. Son bastantes papeletas. Sí, antes creo que todavía las vamos a llamar sábados. Sí, pero hoy sí. Pero en realidad creo que el mayor consejo que debemos pensar es qué es lo que realmente estamos enfrentando la mayoría y qué queremos mejorar. Y no olvidar que en la consulta popular estamos mirando la capacidad de seguir ejerciendo nuestros derechos, sobre todo exigir nuestras garantías al Estado. Pensar en el tema del control ciudadano, pensar en el tema del poder, de los poderes del Estado y saber que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de tener un Estado que responda a la mayoría, unos políticos que sepan nuestras necesidades y que no hagan de eso su negocio propio, sino el negocio que se destierre de la práctica política y más bien se consolide socialmente la institucionalización de las garantías ciudadanas. Agradecemos a Catalina Barreiro Santana, vicepresidenta del IAEM, por atender a esta entrevista y le deseamos una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.